Iniciamos, nuevo segmento, CNN Dinero Soluciones. El tema, ¿qué soluciones hay para resolver el caótico problema de la alta inflación en Venezuela? Iniciamos el análisis. En Venezuela hay un problema económico serio. Un alto impuesto que afecta a todos, a consumidores, a empresas, al mismo gobierno. Es un cáncer que devora el poder de compra de la gente. ¿Cuáles son los altos niveles de inflación? Vamos por partes. ¿Qué es inflación? Primero, la inflación en sí no es mala. Un crecimiento general de los precios que sea bajo, constante y predecible está bien. Por eso los gobiernos, los economistas y los analistas monitorean la inflación para que controlada ayude al crecimiento y no afecte a la economía. En la medida que el crecimiento de precios esté por debajo del crecimiento de una economía, nuestros ingresos no sufren problema. El problema es cuando el crecimiento general de precios es más rápido y más alto que nuestros ingresos. Un ejemplo. Imagina un pensionado, el asalariado o una empresa que recibe un incremento de 5% anual en sus ingresos. ¿Pero qué pasa si el precio de las cosas que necesita para vivir y producir crece más del 5%? ¿Qué pasa cuando los precios crecen 100% por año? 200% al año. El poder de compra cae. Porque los precios suben más rápido que los ingresos que recibe. Se pueden comprar entonces menos cosas. El problema de la alta inflación es más viejo que el frío. En nuestra historia reciente, pregúntalo a los argentinos, a los bolivianos, a los brasileños, a los israelíes en la década del 80. 100% de inflación. Incluso más de 1.000%. En Venezuela se habla que está este año, llega a 200%. ¿Por qué sucede? Por exceso de demanda o menos oferta. Por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto público de forma desproporcional o imprime mucho billete, motiva una demanda que no va con la oferta. ¿O qué pasa si los costos de producción aumentan desmotivando la producción? Esto hace que haya menos productos o servicios. Al haber menos productos y servicios y más personas en busca de ellos, los precios suben. Ahora, ¿qué es lo que causa el exceso de demanda o el aumento en los costos de producción? Ahí viene un gran debate. Unos dicen que el gobierno imprime demasiado billete, demasiado dinero, creando una riqueza ficticia. Más dinero en mano, ¿qué hacemos? Consumimos más. Otros argumentan que la causa es el exceso del gasto del gobierno. Al gastar más de lo que puede, incentiva excesivamente la demanda. Al gastar más, se imprime más dinero o más deuda, creando un problema inflacionario. Si a esto le sumas control de precios, control de cambio, la cosa se complica. Ok, con este contexto, vámonos a Caracas para conectarnos con Pedro Palma. Pedro, es un gusto tenerte en el programa. Y quiero avisarte, cuando anunciamos este segmento, y que vamos a traer diferentes economistas esta semana, la reacción en redes sociales, no te puedes imaginar. Es de los más que hemos tenido en la historia de CNN Dinero. Lo que muestra claramente que el venezolano quiere que se le traiga una solución al problema de la inflación porque le está afectando su vida. Entonces, con esta premisa, yo quiero que se respondan tres preguntas. Estas mismas preguntas te las voy a hacer a vos y te las voy a hacer a los economistas que van a venir el miércoles, el jueves y el viernes. La primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de la alta inflación en Venezuela? La segunda es, ¿cuáles son para ti las soluciones? Y tres, ¿qué debe hacer un venezolano de la calle para protegerse de la inflación? Primero, ¿para ti cuáles son las causas de la inflación, la alta inflación en Venezuela? Bueno, gracias por la invitación, Javier. Esas causas de la inflación en Venezuela son múltiples. En primer término, como tú explicabas, el gobierno ha estado gastando mucho más de lo que le ingresa y esos déficits, esas deficiencias de recursos, las está cubriendo en su gran parte el Banco Central que crea dinero inorgánico, dinero sin respaldo, en una forma realmente desproporcionada. Solamente PDVSA le debe al Banco Central ya casi un billón de bolívares, en 960 y tantos mil millones de bolívares, una cifra extraordinariamente alta y esa es una cifra que se ha más que triplicado en tan solo 18 meses. Esa expansión enorme de dinero, ese dinero que crea el Banco Central de Dinero Base ha implicado un aumento desproporcionado de la oferta monetaria y eso ha estimulado el consumo generando presión al sistema en los precios porque cuando los consumidores van a consumir no encuentran los bienes y los servicios que desean adquirir ¿y por qué no los obtienen o no los pueden encontrar? Segunda causa de la inflación, simplemente porque la producción interna en Venezuela está cayendo de una manera muy intensa, eso ya debido a que el gobierno se ha dedicado a hostigar a la actividad económica privada, ha estatalizado montones de empresas, amenazas permanentes a las empresas, sufrimiento, confiscación de stocks, etcétera, y eso ha hecho que obviamente la capacidad de producción del aparato productivo privado ha disminuido enormemente. Esas empresas que han pasado a manos del Estado, al ser muy mal manejadas, producen una fracción de lo que producen en manos privadas. La caída de los ingresos petroleros debido al derrumbamiento de los precios del petróleo ha hecho que la disponibilidad de divisas para esos productores también haya sufrido una reducción tremenda y por lo tanto que no puedan importar los insumos que necesitan y por lo tanto todo el hecho que la dependencia de las importaciones para satisfacer esa demanda creciente es cada vez mayor. Esto a su vez se agrava por unos controles de precios desproporcionados que imponen precios que no tienen nada que ver con la estructura de costos y que ponderan a productores a trabajar a pérdida y por lo tanto todos esos factores hacen que la dependencia de las importaciones sea altísima, pero importaciones que al tener que hacer hechas con dólares no hay suficientes dólares con que hacerlo y por lo tanto hay una escasez de bienes y de servicios realmente extraordinaria. Si por un lado crece la demanda y por la otra se contrae la oferta, pues obviamente la presión al sistema en los precios es descomunalmente alta. Pregunto, hay un problema de alto gasto y los ingresos no son lo suficientemente fuertes en el gobierno porque con la caída del petróleo se siente. Yo te pregunto, ¿el venezolano tiene la cultura de pagar impuestos? Uno. Dos. ¿Al venezolano le gusta mucho el subsidio porque una solución podrían decir vamos a subir la gasolina? Pero sabes que políticamente no se puede. Quiere decir que al venezolano no le gustaría tampoco que le subieran los costos de la gasolina. ¿Correcto? ¿Esto de alguna forma también exacerba el problema de la inflación porque el gobierno tiene un problema que no recibe ingresos solamente del petróleo? Eso es correcto. O sea, el venezolano paga impuestos y paga bastantes impuestos. Impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, etc. Pero como tú bien dices, el precio o las tarifas de los servicios públicos son bajísimos, la gasolina es prácticamente regalada. Un alón de gasolina en Venezuela cuesta menos de un centavo de dólar y obviamente todo eso hace que al estar tremendamente subsidiados esos servicios de gasolina, al imponerse unos controles de precios artificialmente bajos, pues obviamente el contrabando de extracción hacia los países vecinos, hacia Colombia, Brasil, las Islas del Caribe, etc., es tremendo y eso contribuye notablemente también a generar problemas de escasez cada vez más intensos, lo cual presiona al alza los precios. También otro de los factores que está contribuyendo a esa inflación es un disparamiento del tipo de cambio en el mercado paralelo, en el mercado libre, en el mercado negro y lícito, simplemente porque el gobierno insiste en mantener unos tipos de cambios oficiales dentro de un control de cambios que ya lleva más de 13 años en efecto, totalmente desproporcionados y divorciados a lo que pueda adquirir un dólar en el exterior y ese aumento notable del precio de la divisa en el mercado paralelo, obviamente también presiona los precios al alza porque los precios tienden a establecerse por el costo esperado de reposición que está altamente influido por esa cotización del dólar. Ok, Pedro, ya tenemos las causas de la inflación según Pedro Palma. Ahora yo soy un venezolano y yo me voy a sentar a apuntar y este video lo vamos a poner en YouTube, en CNN, en Español, en Everyplace, para que el venezolano se pueda sentar y hacer apuntes. Y entonces yo pregunto, si yo estoy frente a un político, yo estoy frente a un representante del gobierno o uno de materia económica y yo quiero escuchar cuáles van a ser las soluciones al tema de la alta inflación en Venezuela, ¿qué diría Pedro Palma? ¿Qué es lo que debe hacer imperante? Hay un problema económico, lo que debemos buscar son soluciones económicas. ¿Qué diría Pedro Palma? Bueno, atacar las causas que han generado el problema. En primer término es necesario hacer una racionalidad del gasto público, el gobierno no puede seguir gastando a manos rotas, incurriendo en déficits comunalmente altos, después también tiene que preocuparse por incrementar sus ingresos, sincerando las tarifas de los servicios públicos, el precio de la gasolina, etc. Por el otro lado, también tiene que parar la creación de dinero inorgánico o sin respaldo por parte del Banco Central y por lo tanto parar el financiamiento de gasto público deficitario por parte del Banco Central. Hay que devolverle la autonomía al Banco Central, que ha sido totalmente eliminada desde hace ya muchos años. Es necesario a su vez atacar el problema del lado de la oferta, es decir, hay que estimular notablemente la oferta, estimular notablemente la producción, para lo cual hay que crear incentivos a la inversión, incentivos a la inversión para incrementar la capacidad de producción del aparato productivo, es necesario diversificar la producción a través de una mayor inversión, es necesario incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas a través de esa mayor inversión, para que de esa forma se incremente notablemente la oferta interna, la oferta local de bienes y de servicios para satisfacer la demanda. En tercer término, es necesario desmantelar los controles absolutamente absurdos y desproporcionados que existen en la economía, por ello es lo que va a permitir que las fuerzas del mercado interactúen de forma racional, lo cual no significa que el gobierno no tenga que regular una serie de actividades, tenga que impedir malas prácticas como el dumping, la ocupación, que tenga que supervisar la actividad bancaria, etc. Esas son consecuencias, actividades óbvias que tiene que seguir realizando el gobierno, pero no a través de la imposición de controles que condenen a productores y empresas a trabajar a pérdida, o importadores y comerciantes a trabajar a pérdida. Entonces, todos estos factores que atacan las causas que están generando la inflación, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, del lado de los costos, son precisamente las acciones que hay que hacer para abatir la inflación. Y por último, también es necesario implantar una política cambiaria lo suficientemente dinámica y racional que vaya permitiendo que el tipo de cambio se vaya adaptando y vaya teniendo el dinamismo necesario y no imponiendo unos controles de cambio que lo que se traducen es en una presión alcista del tipo de cambio en el mercado negro, que como ya decía, afecta notablemente las presiones inflacionarias. Pedro Palma, por último me quedan 40 segundos. ¿Qué deba hacer entonces el venezolano de la calle para protegerse o atacar la alta inflación porque le está haciendo un hueco en el bolsillo? Bueno, mira, lo que hay que hacer tradicionalmente en procesos inflacionarios como este, compre bienes durables que aumenten de valor con la inflación, a casas, automóviles, línea blanca, etcétera, o compre monedas fuertes que preserven el valor y que evolucionen, digamoslo así, o preserven el valor y que evolucionen en el tiempo a favor de quien los posee. Esas son las típicas.